hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis espero que bien como siempre hoy quiero mostrar un vídeo diciendo la verdadera verdad porque hay vídeos mira todo el mundo mira mira os voy a enseñar mira cuántos pisiones todo el mundo hace y de cuántas pisiones mira cuántas pisiones mira cuántas pisiones hacía sin todo el mundo pero no muestra la gente lo malo este canal tiene tantos seguidores porque se dice la verdad verdad para bueno o para malo pero la verdad estoy ya harto de todo el mundo le va perfecta la que nada más muestra la foto de los pisiones nadie muestra cuando le muero pisiones la enfermedad y el por qué y cómo se cura que lo más importante vale bueno primero voy a poner ya sabéis hoy es el último día pone para el padre pájaro para el pájaro para no padre pájaro y tener un 15% la tienda del canario directo vamos a empezar diciendo la verdad nido sano nido no sano solución y que hace vale vamos vamos a empezar por la primero nadie quiere que de la muera un piso hasta estamos todos de acuerdo hay problema y nadie lo cuenta nadie nada más muestra mire esto es perfecto esto de el matrimac matrix esto es perfecto todo perfecto y se vive increíble es mentira la cría tiene su harto tuba problemas graves no graves y aquí en este canal en este por lo menos voy a mostrar la verdad porque todo el mundo utiliza a mí nada que igual 80 80 millones de pisiones tenemos todo mentiras unos papas fritas y yo ya estoy harto y este bueno harto harto que cada uno dudo lo que le salga de los de los clientes sorpresas vamos a mostrar la verdad por eso venga vamos a empezar pisiones sano no sano como se sabe pues mira voy a enseñar una unidad sana y otras no zonas y cómo va a mirar voy a ponerla 133 vale el nido viene la 139 de aquí vale que este de aquí de aquí estos son de estos padres yo lo haga para mirar os voy a enseñar todo se echaron el día 1 de marzo estamos día 20 tienen cinco días los prisiones mira cómo están mirad vámonos para afuera esta es una mirada no no está sana mire los prisiones como están los besos dado tiene pena mirar porque os lo voy a explicar mirar sobre este más chiquito y mira un punto negro como la copa un castillo está a la larga se va a morir estos y sobreviven que no que sobrevivirán los tres más grandes también porque la madre la madre también está poco con ellos este se va a morir directamente no voy a poner lo que voy a hacer con él pero este mañana estará muerto seguramente por el punto negro porque porque los padres no están preparados la falta un poquito de todos los panos está igual de sanos ni todos los paros son de unos mirad os voy a enseñar ni dado sana que también que esto es lo que vende esto es mira esto es mira 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 primero es la selección mira la madre y el padre dándole de comer no es la madre y el padre están dando de comer ahora mismo mirad se estaban dando a los pichones de comer mirad éstos nos hicieron también el día uno lo veo no mira la misma unidad del mismo tiempo lo veo no el doble estampanillado mirad los pichones lo están dando a ellos porque la madre le está dando de comer está pendiente buenas parejas buena selección con lo cual mirad lo ve están con el pico abierto viendo comida vale esto de aquí son paros que mañana la niña de casi seguro porque yo creo que están cargando fuera que ya os mostré más trucos y esto de aquí posiblemente se mueran por lo menos más de la mitad es decir si sobrevive sobrevive uno o dos si tú tienes una niña mala no quiere decir que todo sea mala porque es mentira yo tengo casi el 95 algunos salen malas mirad dándole de comer otro mirad allí le están dando de comer a los pichones mirad si es que esto es un disfrute es selección mirad lo mismo lo veo o no lo veis mira del día uno lo mismo del día os voy a enseñar otra de rojo que está mala una que está mala pero voy a mostrar ahora otra la solución y cómo se cura vale vamos a empezar el punto negro tiene solución ya lo explicaré pero lo voy a explicar vamos a pegar nos venimos para acá vamos a ver ni nada más la cual era la la 69 mira del día 3 venido una recién nacido pero te voy a venir ahora obedecer una de rojo mirad os voy a enseñar una que me ha nacido regular que esta tiene cura mira esta nació el día 5 este nació bueno esto perdón los 6 días 5 estos están recién nacidos estos nacieron ayer y están nacidos hoy vale os voy a mostrar los trenidad mirad es que se ve del tirón cual buena y cual mala mirad lo están nacidos del tiro lo veis ya que están buscados por los padres no los tocos los veis ya mirad 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 qué bolitas están hechas el nido limpio esto esto están sanos un no tiene tiene menos de un día vale vamos a continuar con otros del día que los erecesor día 55 de marzo que acaban de nacer las 100 han nacido hoy mirad mirad lo bueno en la otra unidad lo ve una unidad pues nació todo sanas pico roto ahora voy a enseñar uno que nació hoy no esto no tiene ni un día mirad esto no está tocado mirad aquí se les ve lo veo no sino esto tiene levadura vale mira lo van cagado tan pido pero se le ven lo veo no la veis la diferencia entre una unidad afana y otra no sana esta no está sana se ven finos largos lo ve cagando mirad sobre todo la mirad la cagada lo veo no de qué color la caga verde ya posiblemente se lo que tenis nada más por la cagada verde se lo que puede tener salmonella casi 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 me jugaría la vida como se va a solucionar porque es que yo sé cómo se soluciona ahí se ponen mal los pisiones por dos hongos hongos los pisiones hongos o bacterias y estos son bacterias seguro seguro porque el cagado verde casi seguro yo no soy veterinario pero tengo experiencia y os puedo recomendar mirad aquí lo tengo porque si utiliza pocos ahora un momento mira hay 33 hay tres voy a poner los dos también mirad tabez cría se utiliza tabez cría premium que esto tiene aminoácidos para que tienen para delante peguen un chupinazo y lo curamos vale yo lo voy a utilizar este por ejemplo en aquella anilla lo voy a utilizar y otro más fuerte el starter me que esto es se utiliza muchísimo para los jilgueros sobre todo para los jilgueros esto es mucho más fuerte que esto esto es lo más fuerte esto esto levanta un muerto para arriba se venden se vende se utiliza mucho los jilgueros que no pues si tenéis hongos darle un repasito un repasito se sabe si tiene hongo mira os lo voy a decir por qué porque tienen se le pone el pico blanco se o muere con el pico blanco normalmente algo de hongos darle un repasito con el de acostantín que están cagando y se son finos y están temblando un antibiótico de amplios pestres esto es este o un poquito de enro que está por aquí también estáis el enro que el enro de amplios pestres pero normalmente este que este especie para pichón se utiliza con eso se cura como lo curamos vamos a pillar un poquito con un poquito de antipatía ver cómo va evolucionando lo mostraré vale estas son las soluciones está la cría y esta es la verdad hay pichón es bueno y pichón es malos me hace muy poco pero que os quiero mostrar la verdad la verdad porque mira una persona mala mira esto del día lo mismo una es una mira está tan bueno una mala la vez que me acuerda mira esto mira esto están haciendo ahora mira todo tan mal lo veo no mira mira lo veo no fino no esto del día 3 es tan bueno bueno es de chiquitín luego unos finillos por ahí le está dando de comer a ver si se recupera y sale un poquito y echar en los bebederos y en el fan multipower y ahora voy a ver una unidad espectacular pero que normalmente son espectaculares en que vamos a decir a 20 crees que yo estoy aquí no tengo los paros muy bien preparados de año es la preparación mira una niña espectacular lo veo no espectacular mira los 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 están cebando muy bien para con experiencia muy bueno muy blanquito y ya está pues fin señores la verdad que aquí en el canal de 4 5 burgos si queréis ver más vídeos suscribiros poner los comentarios que os parece y como siempre aquí estamos podéis la verdad y yo no estoy aquí para agradecer a nadie vengo a decir la verdad la verdad es sólo la verdad porque es muy bonito enseña eso pero muy feo tenía los otros o no aquí te enseña todos pisiones bueno pisiones malos y como de soluciones aquí estamos para decir la verdad bueno